Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y posgrado de la Universidad de Rosario Castellanos. Mi nombre es Isaura Obando y seré quien modera esta mesa titulada Políticas Educativas, perteneciente al programa de maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal Más Gen. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a las cuales tengo el honor de presentar. La maestra Gladnetzi, Abril Einstein Alvarado, es maestra de enseñanza de la historia, las ciencias sociales y la metodología de la investigación. En la maestría se especializó en el estudio de la conciencia histórica, la violencia, la educación para la paz, la didáctica y la práctica docente. Asimismo, se especializó en el estudio de teorías educativas. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Muy bien. También tenemos a la maestra Viridiana Flores Nonato. Estudió la licenciatura en Historia y la maestría en Docencia para la Educación Media Superior en la Facultad de Filosofía e Historia de la UNAM. Realizó investigación en torno a temas generales en Educación Didáctica de la Historia y Metodología de la Enseñanza con Enfoque Feminista. Bienvenida, maestra Viridiana. Muchas gracias. Buena tarde. Muy bien. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances de trabajo a terminar, que en un momento presentaré. Pero quiero primero hacer énfasis en la dinámica de la mesa de trabajo. En primera instancia, los estudiantes tienen un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán a su vez 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Recuerden que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar, considerar con sus respectivos docentes directivos de trabajo terminal. Salvo que haya alguna pregunta muy puntual, pues quizás los alumnos podrán rápidamente contestarla, ¿no? Sin más. Bueno, una vez aclarado esto, pues iniciamos la mesa de trabajo. Y comenzaremos con el estudiante Leónides García Martínez, estudiante de segundo semestre, presenta su trabajo titulado Estrategia de Intervención para el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los Programas de Estudio de la DDU de la FES Zaragoza, una apertura del uso de las TICs en la oferta académica. Adelante, Leónides. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Muchas gracias, gracias al panel de maestras que nos acompañan y gracias también a los compañeros, un gusto saludarlos por este medio. Bien, les voy a presentar la Estrategia de Intervención para el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los Programas de Estudio del Diplomado en Docencia Universitaria de la FES Zaragoza del UNAM, con la apertura del uso de las TIC en la oferta académica que oferta este diplomado. Bien, tenemos aquí los antecedentes. El Diplomado en Docencia Universitaria es impartido por el Departamento de Educación Continua de la FES Zaragoza del UNAM y prepara a los docentes en activo y otros docentes para llevar a cabo una docencia que contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la doctora Bellido, que es la titular de este diplomado, este pretende proporcionar una formación pedagógica y vincularla al campo disciplinar específico de las y los participantes inscritos al mismo, con la finalidad de mejorar la calidad de la docencia que se brinda a los estudiantes, considerando el contexto en que se lleva a cabo el proceso educativo. La modalidad presencial fue la constante durante 35 generaciones, desde su surgimiento en el año de 1996. Objetivos generales, este diplomado tiene los siguientes. Proporcionar una formación pedagógica a profesionistas y técnicos de diversas áreas del conocimiento que estén interesadas y interesados en ejercer la docencia, así como actualizar a docentes en ejercicio. Promover el análisis de la práctica docente desde una perspectiva multidisciplinaria que la considera como una actividad profesional compleja y multideterminada. Proporcionar las herramientas teórico-metodológicas necesarias para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel medio superior y superior en los aspectos de planeación, conducción y evaluación del proceso educativo. Promover la vinculación de los aspectos disciplinares y pedagógicos en la formación docente para mejorar la adquisición y construcción de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y o actitudes en las y los estudiantes. Promover una docencia orientada a lograr aprendizajes significativos en la comunidad estudiantil. Promover la investigación educativa como una actividad que retroalimenta, enriquece y mejora la práctica docente. Ese diplomado tiene un valor curricular de 240 horas. Aquí se les presenta algunas imágenes con el mapa curricular del diplomado. Consta de siete módulos y en la actualidad está también instalado la expresión en el departamento Z, que es el departamento de tecnologías del aprendizaje dentro de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Ahí está una inflexión de pantalla de la plataforma. Bien, como planteamiento del problema tenemos lo siguiente, derivado del confinamiento por la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, el diplomado en docencia universitaria se trasladó a la modalidad en línea, teniendo como aliado el departamento Z, que les comentaba, el sector de tecnologías para el aprendizaje de la FES Zaragoza. Y a partir de ese momento se trasladó todo el contenido para trabajar en línea, desde la generación 36 hasta la generación actual 39 y la 40 que está en proceso de inscripción. Este cambio significó un cambio radical, pues al trabajar a distancia implica, como lo señalaba la enzuela, que en sistemas de educación a distancia el diseño de un curso es prácticamente sinónimo del diseño de las actividades de aprendizaje que los participantes deben de realizar. Y hace rato le reiteraba que durante muchas generaciones estuvo en sistema presencial. Entonces esto fue un cambio importante. Además la cantidad que es permitida en las aulas virtuales permitió también que existiesen mayor cantidad de grupos. Hubo apertura y en ese sentido la apertura estuvo acompañada de que estos grupos fueran más heterogéneos y con distintas perspectivas de lo que es el acto educativo. De hecho hemos tenido también personas que nos acompañan de Sudamérica. De lo anterior surge la necesidad de plantear lo siguiente, dentro del contexto del COVID y posterior al confinamiento. ¿Qué acciones teórico prácticas se pueden desarrollar al interior del diplomado en docencia universitaria, ya sean sus modalidades presencial, en línea o semipresencial, para incorporar en su propuesta curricular el uso de las TIC? Sobre todo aquí también entendiendo la parte de los KMC, de las plataformas que pues ya existían previos al confinamiento, pero que tuvieron pues mayor auge. Ajá. Se hizo el siguiente diagnóstico a través de un instrumento para conocer el grado de apropiación y manejo de las TIC en el contexto de los docentes del diplomado en docencia universitaria, así como también la comunidad estudiantil de la generación tanto 36 como 37, ajá, para determinar el uso, ajá, la apropiación que se tiene del uso de las TIC en el proceso educativo. Se aplicó este instrumento a estudiantes de un total de 46, se obtuvieron, perdón, 20 respuestas como se había estipulado en un grupo y con los siguientes datos generales, 55 femeninas y 45 masculinos. Con instrumento que se aplicó vía forms, un documento por esta modalidad que fue compartido vía web y llevó 20 minutos como mínimo llenado. Aquí destacó los principales resultados de este diagnóstico. Vemos que los, perdón, los integrantes, los estudiantes de diplomado en docencia universitaria, tenemos que están en distintos años, ya han venido ejerciendo la docencia, ajá, e incluso tenemos un 25% que tienen más de 10 años, siguen haciéndola, un 30% que tienen más de 5 a 10 años, ajá, y otro 35% que tienen mínimo un año a 5 años ejerciendo la docencia. Otra pregunta importante que destaco para esta presentación es, ¿qué fuentes de información consultan comúnmente los estudiantes y o docentes del diplomado en docencia para acceder a la información relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje? Tuvimos los siguientes resultados, un 60% ocupa blogs, un 25% ocupa páginas de instituciones relacionadas con su área. Recordemos que aquí el diplomado prepara a profesionistas de distintas áreas para que sean docentes. Otra pregunta tenemos, según su experiencia, ¿en qué medida considera el uso de las TICs, plataformas y aplicaciones impactan en sentido positivo el proceso de enseñanza-aprendizaje? Un 65% destaca que mucho, un 20% regular y un 15% sobremanera. Siguiente pregunta, ¿qué tan preparada, preparado se siente para usar TICs, plataformas y aplicaciones en beneficio del proceso educativo? Bueno, vemos que un 65% lo consideran de forma regular, un 30% mucho y el restante de sobremanera. Entonces, al aparecer estos resultados, podemos plantear que va a ser importante que en la oferta académica del diplomado en docencia universitaria de la FED Zaragoza de Luna, se debe desarrollar, identificar la estrategia para incorporar los temas referentes al uso de las TIC y su uso pertinente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que esto, bueno, quede establecido en la propuesta curricular del diplomado, de manera que incida positivamente en la formación de docentes en activo y futuros docentes que cursan el diplomado. Tenemos también los siguientes objetivos particulares, derivado del estudio de los contenidos de los siete módulos que integran el diplomado, hay que analizar la posible inserción del uso de las TIC en los módulos 3, 4, 5 y 6, ya que en ellos se plantea el desarrollo del currículum real, es decir, la planeación, la implementación y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, otro objeto particular es elaborar la propuesta curricular, probablemente de un módulo nuevo, en este caso sería el módulo 8, en el que se aborda el uso de las TIC en la enseñanza-aprendizaje, vinculando los contenidos revisados en módulos previos y o trabajar de manera transversal, esta sería otra posible camino, otra posible opción, trabajar de manera transversal el tema del uso de tecnologías, aplicaciones o plataformas en todos los módulos del litromado. Lo anterior se debe llevar a cabo considerando a toda la población docente que integra el diplomado y también a las distintas generaciones que van ingresando al mismo. Aquí se plantea en un primer momento, y es donde estamos ahorita ubicados, se plantea la creación de una red de tipo académica para que se vaya realizando una estrategia pertinente. Sabemos, entiendo yo que este es un modelo de, es un proyecto de intervención y tenemos lo siguiente, se hace la propuesta de intervención curricular basada en una planeación circunspectiva, centrada en la actualidad y las necesidades formativas que tienen los participantes presentes en futuros del diplomado en docencia universitaria. Esta planeación tiene que ser estratégica, ya que busca que se cumplan los objetivos del diplomado. La propuesta de transformación debe estar fundamentada de forma situacional, siguiendo aquí a agarrondo, y deliberada para que modifique algunos contenidos de los módulos del diplomado, o bien opte por la construcción de nuevos contenidos en nuevos módulos. También se puede retomar la propuesta de modelo deliberativo de escudero, del diseño curricular, donde nos menciona que el diseño curricular aparece como un espacio de deliberación en el que se trata de alcanzar entre todos los participantes un consenso acerca del mejor argumento disponible para fundamentar una decisión o conjunto de decisiones. Esas decisiones, como al rato se los mencionaba, pueden ser optar por la creación de nuevos módulos, o bien manejar de forma transversal el uso de las TICs, aplicaciones y plataformas en todo el diplomado. También la propuesta de intervención va a estar fundamentada por la metodología de la investigación en acción, para poder incorporar el uso de las TICs en los contenidos del diplomado, ya que busca que los participantes y docentes de esta situación, de este contexto, obtengan una interpretación derivada de cuestionar la práctica docente, para realizar una intervención pertinente al contexto que los rodea, no solamente durante su formación en el diplomado, sino también cuando ellos se enfrenten al acto educativo. Se trata pues de lo siguiente, hay que problematizar el uso de las TICs en los contenidos del diplomado en docencia universitaria, hay que hacer un diagnóstico más sobre la situación, el diseño de una propuesta de cambio, la aplicación de la propuesta, y una evaluación que nos dé un piloteo, unas preliminares de los nuevos contenidos y o el nuevo módulo o módulos. De acuerdo con esta metodología, se destaca, reitero, la creación de redes académicas para la investigación y las redes académicas para el aprendizaje colaborativo. Ambas se van a crear en plataformas, aprovechando que el diplomado ya está insertado en módulo a través del departamento Z, pero aquí vamos a recuperar la comisión a Salinas, los espacios en red de las distintas plataformas tienen casi los mismos elementos, pero su organización y distribución indica formas de orientar el trabajo que han sido pensadas por los diseñadores de forma no explícita, según el planteamiento educativo. Esto va a determinar, o determinará el uso que se pueden hacer de ella los especialistas en educación. Por eso, cuando se elija una u otra plataforma, tenemos que analizar la perspectiva que ésta implica, que sea implícita, perdón, y qué papel permite a los miembros de este espacio que vamos a compartir. Aquí, entonces, la participación tanto de docentes como de estudiantes en activos de diplomado puede ser auxiliada por especialistas, por asesores externos, incluso también por algunas otras jefaturas de carrera que pueden determinar cómo se van a manejar estos nuevos contenidos de uso de las TIC. En los recursos humanos tenemos los docentes, los estudiantes, el personal de apoyo, tenemos el soporte técnico para el manejo y mantenimiento de la plataforma, que de hecho también aquí se emplea en la Universidad de Rosario Castellanos, módulo, y también vamos a contar con dos personas desarrolladas de contenido de las aulas virtuales que a su vez también pertenecen a la plantilla de docentes, tutores administrativos, de diplomado en docencia universitaria. Cursos administrativos y materiales, tenemos ahí la cuestión administrativa, el diplomado se sustenta en el reglamento de educación continua de la FESA Zaragoza de la UNAM a través de los siete módulos, la plataforma Módul, la cual es flexible para el planteamiento de actividades que van desde consultar artículos, desarrollo de evaluaciones, actividades entregables, etc. También ahí están las redes y presencia web que están en la página de la FESA Zaragoza y en la expresión de pantalla que les mostraba. Y como software vamos a ocupar el Google Workspace para generar video sesiones a través del canal de Meet, el Gmail que se ha hecho de forma institucional, con los programas de Office, Canva, Adobe, Prezi, etc. Como hardware para el trabajo de esta red académica, que es quien va a plantear la estrategia acerca de integrar los nuevos contenidos, pues tenemos el hardware tradicional, dispositivos inteligentes y por supuesto el acceso a la red, además de tener ahí un presupuesto para tener la paquetería de Google Workspace. También nos ofrecen por ahí, bueno en la FESA, la red local, pero eso es solamente en el espacio físico de la facultad. Bueno, tenemos aquí las conclusiones parciales al momento de estar presentando, es que de la propuesta se va a seguir trabajando, lo estamos trabajando ahorita en la UCA, de taller de desarrollo y gestión del modelo de intervención innovadora, además del ejercicio de la puesta en marcha de esta red académica, se obtendrán los contenidos más viables para ser incorporados al currículum formal del Diploma de Docencia Universitaria. Según los resultados, se puede establecer el trabajo transversal con el tema de las TIC en todo el DDU, o la creación de nuevos módulos en su propuesta formativa. Y bueno, aquí están mis referencias, y les agradezco mucho la atención. De antemano también agradezco sus comentarios. ¿Ustedes cuánto de mi parte? Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Ahora iniciaremos con la ronda de retroalimentaciones, que será abierta por la maestra Abril. Adelante, maestra. Perfecto. Bueno, pues antes que otra cosa, quiero felicitarte, porque es evidente que tenemos avances en tu proyecto, Leonides. Creo que hay muchas cosas que me interesan de tu proyecto. Bueno, antes que nada, veo mucho más delimitado lo que nos presentas aquí, que pues el resumen, ¿no? O sea, veo unos ligeros cambios que me preocupaban. Por ejemplo, la parte metodológica. A mí no me había quedado claro en tu resumen el aspecto de que lo que querías es incorporar un bloque o una unidad al proyecto que ya estaba. Yo había entendido que ibas a retomar ese proyecto que ya estaba y que lo ibas a analizar para ver su funcionalidad respecto al uso de las tecnologías. Ahora, pues, bueno, ya me queda un poquito más claro. No obstante, sí te invito a que tengas un poquito más claro el marco teórico, sobre todo pedagógico, del que vas a trabajar. Porque esto no nos lo aclaras. No nos menciones. Yo supongo que este proyecto ya tiene un marco teórico pedagógico. Nos hablas muy bien del marco teórico que sustenta tu metodología, ¿no? La investigación-acción, las ideas que tienes sobre modelo de intervención. Pero nos hace falta que incluyas un marco teórico que diga desde qué posicionamiento tú vas a reflexionar sobre este análisis de las TICs en la aplicación de este diplomado. Me parece muy importante que las incluyas porque de esta manera, pues, vamos a tener desde qué enfoque estás evaluando los logros, ¿no? Y también un marco teórico referente al manejo de las TICs. Porque ahorita que nos presentas los recursos, pues, bueno, veo los recursos que vas a utilizar tú. Pero todavía no tenemos cuáles son los recursos que vas a proponer en este último bloque. Y, entonces, ahí, para poder determinar cuáles van a ser los contenidos de este bloque, pues, sí tienes que trabajar mucho en el marco teórico sobre el manejo de TICs. No sé qué vayas a incluir, ¿no? Si el uso de ofimática o aplicaciones o gamificación, no lo sé. Habría que determinar. Claro, a lo mejor un aspecto pequeño de cada cosa que es sustancial. Creo que eso es importante de aclararlo. Y, por otro lado, me gustaría saber si, por cómo está planteado tu objetivo y tu pregunta de investigación, me gustaría saber si lo que pretendes es solamente hacer la propuesta o si la vas a pilotar y cómo la vas a evaluar. Porque, digo, o sea, digo, la propuesta puede quedar ahí y que otro profe la aplique y, entonces, él se encarga en otra investigación de realizar, pues, el análisis de resultados. Pero yo creo que sería interesante que pudieras tener alguna pauta para ver qué tanto se logró a partir de que estos docentes tomaran el diplomado, la implementación sobre estas tecnologías, qué tanto a lo mejor cambia en su práctica docente. Y, entonces, vas a tener que incluir, pues, tu propia visión o tu propia teoría sobre la práctica docente con relación al uso de las tecnologías. Siempre que me topo con proyectos referentes al uso de las tecnologías en la educación, siempre los invito a que sean muy reflexivos, a no pensar que, pues, mágicamente, porque el docente ya sabe utilizar Canva, significa que sus prácticas van a ser súper innovadoras o que ya mejoró drásticamente el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, yo creo que sí va a ser fundamental que cuando proyectes esta unidad de aprendizaje sobre tecnologías, tengas esto muy en cuenta. Porque, si no, yo pienso, si le pido a un alumno que me haga una infografía sobre la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que no es muy diferente de que yo le pido una infografía en una cartulina, ¿no? O sea, solamente está el uso de tecnologías, pero el aprendizaje que se está generando sería sustancialmente el mismo. Entonces, lo que me gustaría invitarte, sugerirte que seas muy crítico a la hora de seleccionar estos parámetros. Y, pues, bueno, creo que en general sería todo. Nuevamente, te felicito porque hay avances bien importantes, sobre todo, por ejemplo, el diagnóstico, ¿no? Llama mucho mi atención, es importante que ya lo tengas. Felicidades, Leo. Agradezco la denuncia, maestra. Muchas gracias, maestra. Ahora seguimos con la intervención de la maestra Viridiana. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, yo no conocía de antemano tu proyecto. Bueno, creo que en general coincido con las observaciones que te hace la maestra Abril. A mí también en el resumen no me quedaba claro qué era lo que querías hacer. Me parecía de repente que querías analizar cómo se incorporó en el programa, pero después entendía que no, que sí querías hacer una propuesta de intervención. Y entonces no me queda claro. Ahora con la exposición me ha quedado bastante claro. Y bueno, un poco para no ser redundante con lo que te dijo ya la maestra, a mí lo que particularmente me llama la atención y que te puedo comentar ahora es esta metodología de la investigación en acción. Bueno, pareciera ser que esta metodología tú la retomas como una propuesta de intervención. Como si dentro de lo que vas a planear, esta metodología va. Y la investigación en acción, perdón, es una propuesta metodológica que tú implementarías para analizar tus resultados. O sea, dentro de esta investigación en acción, lo que tú harías es decir, ¿yo cómo intervengo dentro de esta investigación? Que me parece que sí va, pero lo estás plantando desde otro lado. Y entonces ahí ya no queda, porque es una metodología, no es la metodología que tú vas a usar para diseñar la propuesta. Porque tú vas a diseñarlo desde otro lado. Y eso lo tienes muy claro. Por eso te digo que me parece que hay algo como ahí sutil. Porque me queda muy claro que enuncias hasta qué metodología vas a hacer para hacer esa planeación, ¿no? Para hacer ese diseño de la propuesta de intervención, ¿no? Pero la investigación en acción es parte de tu diseño de tu propia investigación. Y ahí se conecta con esto que te decía la maestra Abril. La intervención solo la vas, o sea, no vas a hacer intervención y entonces solo lo vas a dejar en proponer algo. O vas a hacer una cuestión de intervención y un pilotaje. O, y cómo vas a analizarlo, ¿no? Lo que te decía también la maestra Abril. De cómo vas a evaluar los resultados. ¿Qué es lo que quieres, no? Porque también, por ejemplo, yo pongo unas preguntas que para mí como me ayudan mucho a entender como qué es lo que se busca hacer con las propuestas, ¿no? De que parten del objetivo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo vas a investigar? ¿Qué es lo que vas a investigar? ¿Cómo lo vas a investigar? ¿Por qué lo vas a investigar? ¿Y para qué lo vas a hacer, no? Y entonces me parece que varias ya se cumplieron, pero de repente no queda muy claro como a qué quieres llegar. Que es lo que te decía también la maestra Abril al final, ¿no? De repente pensamos que tecnologías va totalmente directo a una innovación, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? Pero depende de qué quieres hacer. Por ejemplo, en alguna parte del resumen sí leía que decías desarrollar cierto tipo de habilidades, ¿no? Tal vez pensar como en una apropiación digital, cómo se apropian, de qué manera están utilizando, ¿no? Porque efectivamente hay quienes dicen, bueno, ahora ya no ocupo el pizarrón, yo ocupo un PowerPoint, pero me funciona igual. Lo ocupo para lo mismo. No estoy buscando desarrollar una habilidad diferente. Entonces, ahí tendrías que ser muy claro en decir, es pertinente que utilicen estas PIC porque por medio de esto se desarrolla, ¿no? Y ahí entra nuevamente, digo, lo que menciona la maestra Abril, ¿no? Desde qué teoría, desde qué paradigma te estás posicionando para abordar las tecnologías de la información. Porque de repente, tú no lo mencionaste, pero en varios resúmenes vi que hablaban como hasta del concepto de calidad educativa, ¿no? Y ahí diría, uy, hay que irnos con más cuidado, pero tú no lo ocupas, ya revisé mis notas. Y nada más, solo eso. O sea, con todo lo demás que te dijo la maestra Abril me parece como súper acertado y súper clara, muy concisa. Entonces, eso, te digo, lo de la investigación en acción, entiéndelo como una metodología de tu investigación, no de la propuesta que vas a hacer, ¿no? Es otra cosa. Porque entonces ahí, sí, no queda, pues, no pasa. Eso, ser claro con cómo vas, cómo, qué quieres demostrar con esto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué para ti dices, ah, esto, por esto tenemos que enseñar a los profesores? O sea, la CIC, ya entiendo, ¿no? Hay un montón de cuestiones, pero no lo tienes que, muchas veces pasa esto que decimos, pero eso es evidente, pero hay que hacer, evidenciar, ¿no? Lo que ya está ahí, es decir, miren, cómo sí pasa, ¿no? Cómo dicen que tienen estas habilidades digitales y no es cierto, ¿no? O a lo mejor sí es cierto, ¿no? También eso puede ser otra cosa. Pero bueno, eso ya tú lo determinadas con tu investigación, tí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces continuamos con el siguiente participante. A continuación se presenta el trabajo de Aldo Benumea Peña, estudiante de segundo semestre, presenta su trabajo titulado La Política de Educación Superior del CONACYP y el proceso de evaluación y acreditación de los programas de posgrado. Adelante, Aldo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todas, colegas de la maestría. Voy a presentar, compartir mi pantalla para ver si... Ahí pueden ver mi presentación. Ya, ¿ya se ve? Quizás a lo mejor, no sé si lo tienes que hacer un poquito más grande. O sea, en general se ve, ¿no? Ajá. Es que aquí en mi pantalla me parece ya un poco grande. Sí, lo que pasa es que se ven como dos pantallas. Como la mitad de una, un cachito de una y la otra, ¿no? ¿En serio? Sí. Si quieres... A lo mejor tienes configurado como en general en tu compro en proyectar en doble pantalla. Ya, tal vez, puedes ver así. La verdad es que, de entrada, tengo rollos aquí con la Mac porque creo que no es como muy compatible con Google Chrome, pero... Si no, no te preocupes. A ver, darle a la diapositiva siguiente para ver si se ve el contenido y podemos funcionar de esa manera. Ya le di a la siguiente si se ve. No, no se ve. ¿En serio? En serio no se ve. Lo que vamos a hacer es que cuando... Es en PowerPoint, ¿no? Sí. Posiciónate en la diapositiva porque luego le dan scroll al carrusel de imágenes y posicionate en la diapositiva, dale click y para que se pueda cambiar. Sí, ya. A mí me está cambiando. ¿Está cambiando? Sí. Bueno, a ver, deja de compartir, vuélvenos a compartir y si no te funciona, me mandas la... Mira, aquí ya te dice, Leonides, que solo comparte la ventana. Ahí está, ahí está, ahí está, ya tenemos algo mejor. A ver, cambia de diapositiva. A ver. No, no cambia. A ver, cambia otra. No, Julio, no cambia. Ahí. No. Bueno. Debería haber hecho entonces. A ver, mándame tu presentación. Te voy a decir aquí correo. Yo ahorita ya lo proyecto. Solamente en el título de tu mail, ponme tu nombre, ¿sale? Aquí te lo pongo por el chat. Sí, perdón. No, no te preocupes. Gracias. Gracias. No, más avísame cuando lo hayas mandado. Sí, va, va. Sí, va, ok. Gracias, está enviando. Ya lo envié. Ya le llegó. Gracias. 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 Es que no lo escuchamos Ya está cargando Ahora les toca a ustedes decirme si se ve Espérame un momento Yo creo que voy a presentar toda la pantalla Porque no ubica nada Ajá, exacto No importa ¿Listo? Sí ¿Pasa la diapositiva? Sí Perfecto, ya puedes iniciar entonces Ok Este Bueno, pues Buenas tardes a todas y todos Insisto, mi nombre es Aldo Benomea Peña, actualmente estoy Cursando el segundo semestre Les voy a compartir un poquito de mi proyecto de investigación Se llama la Política de Educación Superior del CONACYT Y el proceso de evaluación y acreditación de los programas de posgrado En la línea de investigación, política educativa y cambio social en las grandes urbes No sé si la doctora nos puede ayudar a pasar Bueno, como introducción podemos decir que nuestro trabajo de investigación pretende realizar una evaluación exhaustiva de la política de acceso a la educación superior en materia de humanidades, ciencias y tecnologías en México durante el periodo 2013-2024 Este proyecto también tiene la intención de discutir el impacto de los cambios en el diseño e instrumentación de dichas políticas Sobre la estructura de evaluación y acreditación de los programas de posgrado que afectan el comportamiento de las comunidades en materia de humanidades, ciencia y tecnología También vamos a tratar de ilustrar cómo y por qué una determinada combinación de elementos puede derivar en acciones positivas o incluso contradictorias de los objetivos establecidos en la propia política Siguiente, por favor Este fundamento, nuestro proyecto se fundamenta en la nueva ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación La cual a su vez se sustenta en el artículo 3º, fracción 5 del artículo 73, fracción 29F de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Y ya que, como todos sabemos, que las disposiciones y aplicaciones son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional Pues corresponderá a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México En los términos y ámbitos de su competencia, aplicar las disposiciones que indica el nuevo CONACYT en esta materia Siguiente, por favor Para eso tenemos que poner en contexto pues la política anterior de acreditación de programas de posgrado en el CONACYT Y decir que el Programa Nacional de Posgrados de Calidad pues colaboró con la SEP, con la Secretaría de Educación Pública por 30 años Con la intención de reconocer la calidad educativa de los programas de posgrado en las diferentes instituciones de educación superior A través de esquemas de evaluación por pares con la intención de fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los programas de posgrado nacional Sin embargo, pues estos esquemas en la realidad los excluían a los programas de posgrado que no cumplían con los criterios de la denominada calidad Los cuales ponderaban indicadores rígidos que en su mayoría tendían a promover parámetros de producción intelectual disfrazados de prestigio y calidad académica Dejando de lado criterios cualitativos que pudieran valorar la pertinencia social de los posgrados y su contribución al desarrollo nacional Lo que propiciaba en sí un modelo restrictivo que dejaba fuera otras dimensiones del conocimiento y su impacto en la realidad nacional En ese sentido, el nuevo CONACYT a mediados del año 2022 se transformó al PNPC en el nuevo Sistema Nacional de Posgrados Programa que ahora tiene como objetivo garantizar el acceso universal a la educación y a la ciencia mediante la asignación directa de apoyos a estudiantes Y así garantizar el derecho a la ciencia y a la tecnología de las personas En este sentido, cabe señalar que algunos de los resultados que hemos observado de la transformación de este programa y de la política Es que actualmente el Sistema Nacional de Posgrados está compuesto por 3.483 programas Lo que representa un incremento del 43.6% respecto a los 2.422 programas que existían en 2021 antes de hacer los cambios Y se ha alcanzado una cifra histórica de 94.402 personas apoyadas Lo que se traduce en un incremento sustancial de la generación de oportunidades que tienen ahora las juventudes para seguir preparándose en esta materia Siguiente, por favor Como podemos observar, se trata de dos políticas en materia educativa con visiones diferentes Pero que ambas cuentan con elementos de valor que de alguna manera benefician e incentivan a la comunidad académica a diferente nivel Pero más allá de eso, es necesario analizar y evaluar objetivamente cuál de estas dos políticas favorece más a las instituciones de educación superior A la composición de los núcleos académicos y sobre todo a la formación de estudiantes Para asegurar el adecuado desarrollo de las humanidades, la ciencia y la tecnología de nuestro país Evitando caer en esquemas de rezago educativo Y sobre todo, fortalecer la competitividad de las instituciones y los centros de investigación Siguiente, por favor ¿Cuál es nuestra problemática? Bueno, pues con base en lo anterior Se considera que los dos modelos a analizar, como ya lo habíamos dicho, son opuestos Cada uno muestra una ideología política desde la que se observa el problema educativo nacional Con aristas completamente distintas Sin embargo, cada uno de estos modelos cuenta con sus virtudes y sus áreas de oportunidad De esta manera es importante tratar entonces de responder los cuestionamientos ¿Se están cumpliendo los objetivos planteados en la creación del Sistema Nacional de Postgrados? Tales como una mayor solidez epistemológica en los proyectos de investigación que surgen de estos programas Los planes de estudio cuentan con mayor rigor científico e incidencia social Acorde a la transformación que vive el país El nuevo modelo le asegura una formación que les permita a los estudiantes de estos programas Resolver problemas cada vez más complejos ¿Y cuál de los dos modelos propicia mayores beneficios académicos y sociales a los estudiantes? Por un lado, pues, nos encontramos con un modelo que se enfocaba, según sus políticas, en fomentar la calidad y excelencia educativa de los posgrados Proporcionando a los estudiantes las mejores condiciones para su desarrollo Y por otro lado, tenemos ahora un nuevo modelo que no tiene un proceso estricto de evaluación de la calidad educativa Pero que sí cuenta con una serie de lineamientos que organizan a los programas en categorías Incorporando aspectos sustantivos como la participación proactiva de los programas en la realidad nacional Construyendo redes de colaboración interinstitucional y social en los contextos en los que se desarrollan estos propios programas Siguiente, por favor ¿Cuál es nuestro objetivo general? Bueno, pues, con base en los datos estadísticos y resultados cualitativos obtenidos durante el tiempo que funcionó el Programa Nacional de Posgrados de Calidad Y los años de operación del Sistema Nacional de Posgrados Se pretende construir un tercer modelo de evaluación Que considere la realidad nacional y propicia a los estudiantes de posgrado apoyados por el CONACY Las mejores condiciones académicas de infraestructura y respaldo institucional para formarse en estos programas Siguiente, por favor ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos tres objetivos El primero es recopilar la información estadística de los programas de especialidad, maestría y doctorado Evaluados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad Y que actualmente se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Posgrados Dentro de un periodo de tiempo determinado, es decir, 2013-2024 Dos, vamos a implementar una encuesta a los coordinadores institucionales y de programas Para conocer la pertinencia de los cambios y su impacto en los posgrados Y tres, vamos a analizar los aspectos positivos, las áreas de oportunidad de cada modelo Para que con base en los resultados obtenidos del análisis cuantitativo y cualitativo Pueda construirse este tercer modelo de evaluación Siguiente, por favor Nuestra metodología Pues para este estudio se pretende utilizar un método analítico con un enfoque de investigación mixto Que con el apoyo de los datos estadísticos y las encuestas hechas a los coordinadores de los programas De especialidad, maestría y doctorado ubicados en la Ciudad de México Se genera información que permita medir la pertinencia de la aplicación De los enfoques cuantitativo y cualitativo en la política de evaluación y acreditación de estos programas En este sentido, vamos a analizar 290 maestrías 196 especialidades y 184 doctorados Para que nos dé un universo total de 670 programas Ubicados en la Ciudad de México de diferentes instituciones Como la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM, el TECNM, entre otras públicas y privadas Siguiente, por favor Entonces, nuestros resultados esperados Es obtener el diseño de un modelo de evaluación Para los programas registrados y apoyados por el CONACYT Con criterios de calidad educativa, acordes a la realidad del país Sin descuidar las fronteras del conocimiento Que permita medir su impacto social Y que permita a los estudiantes un desarrollo profesional Con conocimientos, capacidades y aptitudes necesarias Para resolver los problemas complejos Apoyados y fomentados bajo la inter y la transdisciplina Entonces, ese es nuestro proyecto de investigación Que hemos planteado para estos estudios de maestría Y hasta aquí se termina la presentación No sé si les regreso la voz Para que podamos escuchar sus comentarios Muchas gracias por tu presentación, Aldo Y ahora iniciaremos con la ronda de retroalimentaciones Por la maestra, Aldo Adelante, maestra Aldo, pues Igual que con tu compañero Felicitarte Por el esfuerzo Que veo mucho más pulido Lo que nos presentes el día de hoy Con relación al resumen No me quedaba claro La idea de que lo ibas a comparar Yo pensé que solamente ibas a analizar Como el actual Y no que lo ibas a comparar Con el modelo anterior Yo también Un poquito por donde iba La maestra Viridiana En su participación previa La voy a vincular con esta Porque a mí también me brinca muchísimo Que utilices conceptos Yo entiendo que los modelos los manejan Pero los conceptos de calidad educativa Y de excelencia Yo sí creo que es importante Que en tus presentaciones futuras Y por supuesto Dentro de la investigación Dejes muy claro Lo que significan Para estos modelos Y luego lo que diferentes Posicionamientos teóricos Mencionan sobre ellos Porque Híjole Tienen muchos Son cuestiones que Probablemente a lo mejor Desde la formación De la maestra Viridiana Y la mía Son muy quisquillosos Dependen del contexto social En donde se generaron Porque la calidad educativa Con relación a que A que muchos pasen A que muchos Se titulen No sé No sé Creo que ahí vas a tener que ser Muy específico Con eso Por ahí me parece Que hay un Artículo de Sebastián Plá En que hace una crítica Muy fuerte Al concepto de excelencia Que maneja la nueva escuela mexicana Y que también por ahí Este El doctor Ángel Díaz Barriga También aborda Y que podría retomar Me brinca mucho Que no sé Cuáles van a ser Los parámetros Con los que vas a analizar Tantas instituciones ¿No? O sea ¿Cómo le vas a hacer Para analizar Tantas instituciones? Yo entiendo Que Lo que vas a hacer Es el análisis De los resultados Pero En general De todo De qué periodo A qué periodo O del último De cada uno O no sé Habría que ser Muy específico Con eso Y pues tener los parámetros Porque si no tienes claro Por ejemplo Lo que el modelo entiende Pues por calidad Y luego lo que Otros teóricos proponen Que debe ser La calidad educativa Y finalmente Lo que tu propia postura Que finalmente Al estar en este contexto Está sesgada Pues hay que tener Mucho en cuenta Para Para analizarlo ¿No? En general Es un proyecto Que desde que leí El resumen Me llamó mucho La atención Sobre todo Porque pues este Cambio significativo Sobre Pues sí Hay un cambio De paradigma ¿No? Entre el pre Y el post Conacyt Y creo que es importante Que sí lo tengas Bien argumentado Para que veamos Cuál es el valor En esta En esta transformación De De este proyecto educativo Como es el Conacyt ¿No? Entonces Creo que por último Sí sería como Muy enriquecedor Que tu proyecto Nos muestre Como esto que proyecta Digamos El Conacyt De lo que espera De calidad Y de excelencia Y de sus programas De posgrado Se ve reflejado En los ideales Del acto educativo Es decir Como esto Se vincula A la formación De ciudadanos Que esperan A los profesionistas Que quieren Porque pues el modelo Anterior Era altamente Tecnocrático Y por eso Casi todos Los Los Beneficios Económicos Se iban Hacia Postgrados Que tenían que ver Con ingenierías O con este tipo De proyectos ¿No? Entonces Creo que sí Va a ser bien 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 importante Que tengas una claridad Conceptual Bien profunda Para que entonces Tu evaluación Pues sea muy Enriquecedora ¿No? Y sobre todo Pues en términos Del Del país Que esperamos Tener los profesionistas ¿No? Creo yo Y pues bueno Ahí la voy a dejar Felicidades Aldo Muchas gracias Maestra Ahora continuamos Con la maestra Viviana Adelante maestra Muchas gracias Bueno Aldo Pues me parece Que O sea Igual También desde que lo leí Me parecía Como muy Pertinente Justo Del contexto Histórico Actual Pero Debo decir Que Me parece Muy ambicioso ¿Qué quiero decir Con esto? Que Hay que pensar También en la viabilidad De los proyectos A veces A veces Siempre Una maestría O sea Me parece Excelente Lo que formulas Me parece Muy pertinente Que digas Frente a esto Que estaba Esto está pasando Pero En la política Y veamos Qué dicen ¿No? Porque digo Hasta amparos Ha habido ¿No? Por ejemplo Contra En las políticas Las nuevas políticas De Conacyt Entonces Me parece Muy pertinente Esa discusión Justo como Por todo lo que Se está moviendo ¿No? En paradigmas En la educación Lo que te decía En la maestra Abril Pero me parece Muy ambicioso Yo lo que haría No sé si después Quieras hacer Otro posgrado Es justo Como Ahora enfocarte En algo Y tal vez Dejarlo Lo del otro Ya sea Para que sigas Como En las cuestiones De investigación O Tal vez Como por tu cuenta Seguirlo haciendo ¿No? Por ejemplo Es algo que ahora El Conacyt Ya reconoce ¿No? Que no estés En una institución Por ejemplo Entonces Pues eso Me parece Que es muy ambicioso Yo cuando leí Esto de Aplicar una encuesta A 670 Coordinadoras Coordinadores Sobre Sobre No sé No nos dices Como la estructura Del cuestionario Pero entiendo Que sobre esto Que De cómo Ven estas cuestiones De los cambios Yo dije ¡Wow! ¿Cómo va a sistematizar Toda esa información? ¿Cómo va a acceder A que 670 personas Coordinadoras Que son investigadores ¡Ay! Voy a apagar mi cámara Porque Está como Que son coordinadoras Coordinadores Investigadoras Investigadores Profesores O sea que están Que están como Justo inmersas Inmersos En esta lógica Que el mismo Conacy Sigue exigiendo ¿No? Van a Decir Claro que sí ¿No? Te contesto Tu encuesta Tu cuestionario Perdón Ahí es de donde Te digo La viabilidad ¿No? Hay que pensar En la viabilidad Tal vez Se me ocurre Si me ocurre Si me ocurre ¿No? Entonces Que tal vez Explores Como estas Por áreas Y que lo puedas Hacer ahí Para que vayas Como reduciendo El universo Al que te vas A aproximar Porque si de por sí Quieres como Analizar como Toda la política Pues hay que ver Desde donde se construye Por qué fue dicho Qué pasa en el contexto A qué responden ¿No? O sea Ya con eso No sé si Si sea Como Toda la investigación Pero Si es un O sea Es un trabajal ¿No? Entonces pienso También en los tiempos ¿No? O sea No solo en Cómo voy a acceder A A que me respondan Los cuestionarios Cómo voy a sistematizar La información Cómo la voy a Y ta 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 Sino también Tiempo ¿No? Por eso te decía A lo mejor O sea Está muy bien Todo lo que planteas En general Quédate con una parte Y lo demás Déjalo Para hacer otra investigación O para un doctorado Y lo construyes Porque me parece Que O sea Está muy bien ¿No? Que haya como Mucha ambición Pero También hay que pensar En lo que es real ¿No? Lo que sucede Con los tiempos Y que Hay que titular Y ta 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 Y pues eso ¿No? Lo que te decía Nuestra Abril De los Desde donde Te vas a colocar Para hablar Porque Dices Como Hacer un modelo De evaluación Algo así Yo diría Bueno Por el sistema En donde nos Clarifiquen Como todas Estas cuestiones Para saber Pues de qué Desde dónde Te colocas ¿No? Y ya no Estoy leyendo Las notitas Pues ya Creo que Eso Eso es Es todo Pero Me parece Como súper Interesante Tu propuesta Muchas gracias Maestra Pues muy bien Pues muy bien Pues muy bien Pues muy bien Ahí tiene Sus anotaciones Y seguimos Con la siguiente Presentación A continuación Se encuentra José Roel Méndez Ramírez Estudiante De segundo semestre Presenta su trabajo Titulado Reporto de investigación Propuesta de curso De formación docente Para la enseñanza De lenguaje Incluyente En la Másgen En la Universidad Rosario Castellano Adelante José Este Muy buenas tardes Maestros Acabo de tener Una pequeña fallita En mi En mi computadora Yo creo Los nervios Se me Se me cayó Mi mueblecito Entonces Este Pero bueno Me encuentro Desde mi teléfono Espero me puedan Escuchar Este Si No sé Si se logra Escuchar Igual el ruido De mi computadora Voy a apagarla Para que no tenga Detalles Porque Este Bueno Creo que hoy La tecnología Me ha jugado Una pequeña pasada Si Este Maestra Le puedo Compartir Este Vía Este Correo Mi Mi diapositiva Si es tan amable Si claro Tienes ya el correo Anotaste Ahorita Este Fue el que compartió ¿Verdad? No sé si 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 es el mismo Solamente ponme Tu nombre ¿No? Claro que si Regálenme un minuto Y lo comparto Por favor Si Lo podría compartir Nuevamente maestra Es que es mi Como acabo de entrar Desde mi teléfono No me aparecen La Los mensajes anteriores Buenas tardes Listo Ya lo anoté Ah De acuerdo Iba a sugerir Que también lo pudiera enviar A la Ficha Que seamos Gracias Sí Gracias Sí Con tu nombre Ya yo Te lo bajo Y sin problemas Gracias Gracias Gracias. Gracias. ¿Cómo vas con el archivo, José? Listo, maestro, se lo acabo de compartir. Ok, a ver, dame un segundo. De fresco y dame un segundo y no quede. Ya, ya me llegó. Listo. 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 ¿Listo? ¿Y ahí ya se ve tu presentación? ¿José? Listo, lo logro ver. Sí, maestro. Perfecto. Bueno, pues iniciamos, José. Muy bien. Pues una disculpa de antemano a todas y todos y me gustaría presentarme. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Raúl Méndez Ramírez. El día de hoy voy a analizar, voy a presentar un poco acerca de las propuestas, acerca, perdón, de los avances sobre mi tema que es propuesta de curso de formación docente para la prevención y mediación de la violencia escolar en la Maciem de la Universidad Rosario Castellanos. Sí, se pueden dar cuenta las maestras revisoras. Hubo un pequeño cambio acerca de mi temática, ya que revisándola con la directora de mi proyecto, que es la maestra Guillermina Bolaños Jaimes, hicimos con la finalidad de mejorar el proyecto, de mejorar la intervención educativa, hacer el cambio sobre el tema. Entonces, al final de cuentas, junto con los antecedentes que ya tenía de investigaciones pasadas, acordamos, se acordó mejorar el tema y se propuso como finalidad este, que al final, lo repito nuevamente, es propuesta de curso de formación docente para la prevención y mediación de la violencia escolar en la Maciem de la Universidad Rosario Castellanos. Muy bien, pues, este, dentro de esta investigación, principalmente, este, siguiente, por favor, si es tan amable. Señalar en primer momento que, este, que esta investigación parte de un antecedente acerca de mi tesis de licenciatura, donde, de igual manera, investigué respecto a la prevención y mediación de la violencia escolar. Entonces, señalar la opción de grado es reporte de intervención y el objetivo del modelo de intervención es el tema de propuestas, es generar una propuesta para un curso de formación con un enfoque en la prevención y la mediación de la violencia para los estudiantes de la Universidad de Ambientes y Sistemas de Gestión en Educación Multimodal de aquí mismo, de la Universidad Rosario Castellanos. Entonces, lo que se plantea es conociendo o analizando un poco acerca del antecedente o el contexto de la violencia en el país, ¿no? Es importante analizar y no dejar de lado que la educación debe inmiscuirse y sobre todo la educación superior y sobre todo ver como oportunidad que aquellas maestras y estudiantes que formamos parte de la maestría pues podamos formarnos un poco acerca de ello, ¿no? Que no se pierda un poco el miedo o tal vez es un tema que queda de lado pero está ahí presente. Entonces, desde un punto de vista particular, es importante señalar nuevas rutas para la investigación educativa que es el caso de la violencia escolar, ¿no? Que ya se han hecho ciertas investigaciones el COPRED en la Ciudad de México ha analizado donde indica que cerca del 50% de las personas, mujeres y hombres que forman parte de instituciones de educación superior ya sea público o privado se encuentran o han vivido contextos de violencia escolar dentro de la propia universidad Entonces, es importante analizarlo es importante discutirlo es una problemática seria que está pasando dentro de las instituciones públicas y privadas de la Ciudad de México y sobre todo, de igual manera, del país ¿no? Es importante que se empiecen a analizar que se empiecen a discutir estas temáticas Perdón Dentro de ello, de igual manera es importante destacar la justificación del tema la justificación es, pues bien la propuesta del curso de formación docente donde los estudiantes de la maestría de educación multimodal de la Universidad de Roseros Castellanos debido a su gran diversidad ya que hay maestros o la gran mayoría de los estudiantes forman parte del sistema profesional la mayor parte son docentes algunos de ellos desde educación básica primaria, secundaria, preparatoria, nivel superior y maestría, doctorado entonces es importante consolidar toda la diversidad que se encuentra dentro de la maestría y tomar en cuenta sus opiniones tomar en cuenta los contextos y con base en ello poder proponer, ¿no? generar propuestas generar este curso que, como señalaba anteriormente pues es reconocer primeramente una necesidad que existe para los docentes dotar de herramientas y qué mejor que en el contexto de la maestría pues empezar a brindarnos un poco de herramientas de compartir contextos sobre lo que está pasando dentro de la situación escolar dentro de los diversos niveles educativos y de los diferentes contextos y sobre ello plantear o sobre ello se plantea el curso ¿cuál es el objetivo de estudios? el objetivo es para esta intervención educativa corresponde al análisis de los estudiantes de maestría en ambientes sistemas en educación multimodal comprendiendo un enfoque multidisciplinario y la diversidad de los contextos educativos en lo que los estudiantes se desarrollan laboralmente ¿no? con base en lo anteriormente señalado la intervención educativa pretende proporcionarles herramientas y los conocimientos necesarios para identificar, prevenir y abordar eficazmente la situación de la violencia en los entornos escolares de igual manera el objetivo general de esta investigación parte en desarrollar una intervención educativa práctica y significativa a través de un curso de formación docente con enfoque a la prevención y mediación de la violencia escolar para estudiantes de la maestría en ambientes sistemas y gestión en educación multimodal y sobre ello los objetivos específicos versan respecto al señalamiento para los modelos de titulación entonces tomando en cuenta ello se analiza y para el proceso de intervención educativa se realiza primeramente como objeto número uno objetivo, perdón, específico realizar un marco teórico conceptual sobre las principales corrientes que para este caso se va a tener un enfoque teórico sobre la teoría de la reproducción de Bordieu teoría de la resistencia de Boltz y teoría del riesgo de Niklas Luhmann y Ulrich Beck para el contexto y el marco teórico conceptual de esta investigación de esta intervención educativa de igual manera se desarrolla se pretende desarrollar un diagnóstico de la situación respecto a la problemática de la violencia escolar y el contexto de los estudiantes de maestría así como su diversidad ya sea a nivel educativo ya que no todos tenemos un solo perfil sino hay un perfil diverso un perfil multidisciplinario dentro de la de la institución y comprender de igual manera el contexto en donde elaboran ya sea que sean docentes este de forma presencial otros que lo hagan de forma virtual otros mixta híbrido etcétera etcétera es aquí donde se va a desarrollar el curso de formación docente se pretenden primeramente desarrollarlo y posteriormente implementarlo que es en la fase donde me encuentro en el proceso de desarrollo metodológico del curso aún no ha sido implementado perdón y posteriormente presentar un reporte de evaluación de impacto donde se analicen los principales hallazgos obtenidos en la implementación de la propuesta y por último elaborar una reflexión sobre el proceso realizado y de igual manera señalar la metodología de investigación que esta investigación va a ser de corte este cualitativo y de igual manera se va a tener o se va a realizar una investigación en acción para este con la finalidad de este compartir la la este de sacar la mayor experiencia de la metodología este cualitativa dentro de este de esta de esta metodología y de este proyecto de intervención en qué ámbito se van a este qué técnica se va a realizar se va a utilizar la técnica de grupos focales donde se va a solicitar la participación de 10 maestras y maestros en un perdón en un rango de 5 y 5 y para poder este desarrollar el curso y este y analizar el contexto visualizar cuáles son las experiencias y el poder este desarrollar de la mejor manera el proyecto de este el proyecto o y o la propuesta perdón de curso de formación docente para la violencia escolar y pues bien de mi parte este de mi parte sería todo muy bien José pues muy buena presentación ahora vamos con las intervenciones iniciando con la intervención de la maestra Abril adelante maestra se trabó un poco mi botón de del micrófono perdón ya le estaba intenté intenté picar y nada pues bueno José un tema pues bien interesante bien pero positivo quiero avisarte de antemano que probablemente ahora soy yo la que está asesgada porque pues es un tema que trabajé yo en la maestría y entonces pues probablemente de ahí mi afinidad ¿no? entonces pues bueno me parece sustancial creo que los docentes ejercemos muchas violencias dentro del aula y es importante que se que se trabaje bueno pues primero la sorpresa del cambio ¿no? porque yo ya me había abocado mucho a lo de el lenguaje incluyente y pues bueno ahora tengo otras observaciones y más dudas pues creo que de pronto vas a tener que veo dentro de las teorías que medio mencionaste es importante que las pongas en tu presentación ¿no? porque las las dijiste así como nada más como por encimita y es importante que tengas una diapositiva en la que nos presentes tus teorías para que podamos observar cómo se van a vincular con el desarrollo de tu intervención entonces en estas teorías que alcancé a escuchar no veo ninguna que tenga un posicionamiento respecto de la violencia creo que es importante que lo indiques porque finalmente tu taller va a tener tu propio posicionamiento sobre cómo quieres trabajar con este concepto ¿no? no nada más te invito a que no nada más te quedes en esta onda de la violencia física la violencia verbal la violencia psicológica sino que vayamos un poquito más lejos que hablemos sobre la violencia estructural la violencia simbólica porque esto es de repente son las violencias que más ejerzan dentro del aula y que pues de pronto son muy interesantes ¿no? ahora además de esto me surgen algunas dudas no tengo claro cómo vas a realizar el diagnóstico mencionas por ahí que vas a trabajar o sea que dentro de la universidad se ejercen algunas violencias pero los maestros con los que los vas a trabajar son los de la MASGEM y pues sí me causa mucha intriga cómo se genera esa violencia en una maestría que es en línea ¿qué vas a diagnosticar? ¿qué tipo de violencia? a lo mejor yo te sugeriría que en vez de enfocarte en la violencia que hay dentro de la universidad pues más bien la que ellos como docentes experimentan dentro de sus contextos escolares y que a partir de ello pues generes este taller también es eso ¿no? me viene a la mente ¿qué temario vas a trabajar? ¿bajo qué parámetros? es así como pues explicarles los conceptos de violencia o o vas a trabajar como estrategias para evitar la violencia o si vas a trabajar la no violencia o la no violencia con guión porque hay un montón de conceptos sobre sobre la violencia que hay que que vas a tener que profundizar no nada más es la idea de proponer el taller creo yo sino que sea muy claro tu propio posicionamiento o incluso desde educación para la paz ¿no? también creo que en general déjame pensar algo más de lo que estaba aquí anotando porque las otras observaciones las tenía respecto al resumen porque en el resumen anterior también te felicito por haber cambiado la parte del método ¿no? porque decía yo ¿por qué va a utilizar el método cuantitativo? ¿cómo va a medir cuánto lo utilizan este el lenguaje ¿no? entonces bueno qué bueno que trabajaste ahora una cuestión más mixta y está bien que retomes cinco hombres cinco mujeres dentro de tu taller incluso ampliarlo porque sí creo que dependes mucho de los docentes que quieran participar yo me imagino que lo quieres trabajar en un intersemestre quiero suponer y que a lo mejor desde ahí pues dependes mucho de quién se inscriba ¿no? pero sí sí creo que es muy urgente que tu diagnóstico se enfoque a qué tipo de necesidades tienen los docentes respecto a la violencia escolar la violencia que ellos ejercen sobre los alumnos sobre si es la que se ejercen entre alumnos o en todo el contexto no lo sé aquí tendrás que determinarlo tú para que esto pueda generar un temario interesante y que no sea pues decía yo cuando estaba en la maestría tenía un profe muy querido el profe Álvaro que decía algo así como de que no se quede como en buenas intenciones y que no se quede en la violencia es mala y no la debes ejecutar y ya sino que sea pues muy propositivo que los docentes sean capaces de generar o tengan necesidad de generar estrategias para evitar estas situaciones que son muy profundas y que son muy interesantes ¿no? y bueno pues creo que en general sería todo porque el resto de mis observaciones eran como al proyecto anterior muy bien muchas gracias maestra Aurel bueno entonces tenemos la palabra ahora de la maestra Viridiana adelante maestra gracias bueno pues veo varias cuestiones una me parece que al poner como esta parte de que va a ser como un curso o es que de repente utilizas como la palabra mucho esta palabra como de docente ¿no? formación docente y así y entonces de repente parece confuso porque yo pensaba lo va a ser para quienes impartimos zucar o para quienes están tomando la zucar entonces es para quienes las están tomando entonces yo cambiaría ahí porque dentro del contexto de la en realidad lo que estás haciendo es una propuesta para el estudiantado que está en esta maestría de ambiente que se dedica que tiene este corte y en donde lo que nos decías la mayoría que ahí tendrías que sustentar eso con un dato que asienten no nada más así debido a vos la mayoría se dedica a la docencia porque entonces yo lo que pensaba era como va a dar un curso a quienes impartimos las zucas va a ser una investigación sobre la docencia de la maestría y ahí por ejemplo yo decía en el otro lo del lenguaje incluyente me parece bastante interesante porque no está muy articulado pero entonces solo dejar claro que es para el estudiantado o sea que si vas a decir que es en la maestría que hables de estudiantes de estudiantes que son profesores o sea que son profesoras profesores ¿no? porque de repente como que yo decía pero entonces con quien va a trabajar ¿no? ya un capo de contestación me queda muy claro pero si especificar esa parte que es para personas que están estudiando la maestría y que se dedican a la docencia ¿no? no que son los docentes acá o las docentes acá eso por una parte por otra ah bueno aquí anote lo mismo que te decía la maestra Abril ¿no? que tendrías que hacer como un un diagnóstico muy claro que me parece que si no entendimos lo de los grupos focales era era esto ¿no? o sea vas a diagnosticar mediante grupos focales algo así y bueno yo te ponía aquí hablar de violencia lo que decía justo hablar de violencia es un mundo ¿no? hay muchísimas cosas muchísimos paradigmas y desde donde te vas a colocar desde los posicionamientos del gobierno de una escuela libre de violencia que entiende que más bien la llama acoso escolar y que dentro del acoso escolar hay diferentes tipos y por otra parte está la violencia escolar ¿no? que tiene ta 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 o sea eso que quede súper claro desde dónde estás aproximándote a esas definiciones de violencia porque te puedes decir desde algo súper abstracto ¿no? de la violencia pensada en las teorías más clásicas de la política como amigo enemigo ¿no? de la violencia pensada como tipos de violencia manifestaciones de violencia modalidades de violencia ¿no? y entonces hay dónde entra la violencia escolar quien la define ¿cómo la define? ¿por qué surge esta definición de violencia escolar? entonces tienes que tener como hay un panorama súper súper claro porque por ejemplo a quienes retomaba tienen una particularidad tienen una particular visión perdón pero al final tendrías que dejarnos muy claro cuál es la definición de violencia escolar que estás abordando y efectivamente ver o sea entiendo que lo que quieres un poco observar por el mismo título ¿no? que decías de la prevención y mediación entonces tú lo que estás dando por sentado es que quien está estudiando en la maestría acá está en el mismo canal digo no es que no lo esté todo en el mismo canal de ser una persona que puede prevenir y mediar la violencia y entonces ahí surge otra cosa la violencia se puede prevenir se puede mediar hay una gestión de la violencia entonces ¿cómo se gestiona? ¿quién la gestiona? ¿cómo sucede? ¿no? o sea hay como muchas muchas cosas yo te diría si por ejemplo a mí me parecía muy interesante el planteamiento que hacías en el en la en el resumen que nos mandaste de que evidentemente ¿no? una de las formas de violencia es el no nombrar a las mujeres no nombrar a las disidencias sexuales y usar el lenguaje masculino el genérico masculino así para incluir a todas a todos y a todes ¿no? y que de repente cuando alguien dice todas todos y todes ¡uy! ya empiezan a verte raro y a mí me parecía eso muy interesante del otro proyecto entonces lo mismo que le decía algo sugerencia si te hace sentido igual puedo hacerte por lo menos ruido yo creo que estaría bueno que pensaras digo además también porque hay como yo tengo un sesgo yo me dedico a estas cuestiones de violencia de género ¿no? y justo como se gestionan en las instituciones escolares entonces me parece bastante pertinente que más bien yo creo que incluso aproximándote solo a esta parte diagnóstica sin hacer una propuesta en donde digas desde este lado tengo este programa esta planeación para formar a las personas docentes que pueden prevenir y mediar súper súper complicado súper complicado ¿no? yo te diría esa parte de prevención y mediación súper complicada pero yo diría ¿qué están entendiendo por violencia? de hecho cuando te acerques a más bibliografía más literatura sobre el tema te darás cuenta que la gran mayoría cuando se analiza violencia en el contexto educativo sea o no desde la perspectiva de género lo que hacen es analizar percepciones del estudiantado el profesorado regularmente está ahí como un poco más de la parte prevenir y mediar por eso te decía al principio como que estamos partiendo de un supuesto de que todas y todos los profesores buscan mediar y prevenir la violencia y como decía Abril no es cierto hay un montón de gente que ejerce un montón de violencia y que no tiene claro que estás siendo violenta o violento ¿no? y hay múltiples factores ¿no? la violencia epistémica ¿por qué no leemos mujeres? ¿por qué toda la bibliografía es de varones? el usar genérico masculino para referirme a un grupo el no incluir las disidencias y a las mujeres en la por ejemplo ahora Abril y yo entiendo que estamos como en estas ocasiones de enseñanza de la historia que están desdibujadas de los grandes procesos de las grandes narrativas del pasado ¿no? y entonces todo eso son violencias y yo diría ¿hasta qué punto el profesorado es consciente? entonces por eso se analiza la percepción porque para mí yo quiero pensar que lo hacen de manera como por una cuestión generacional porque no no tienen visibilizadas las violencias que ejercen y demás cuestiones y que por eso hacen esos actos ¿no? que no consideran violencia y entonces ahí es que están percibiendo por violencia violencia es sólo pegar violencia es sólo insultar violencia es sólo decir no le hago caso a la maestra porque es mujer violencia o sea ¿qué está entendiendo el profesorado por violencia? ¿no? que muchas veces como decía Abril es la violencia como que la física ¿no? la psicológica que ya también está bastante visibilizada pero hay otras violencias que no no se dicen la epistémica la simbólica ¿no? entonces eso me parece que está muy bien que es un tema muy sugerente ya me clavé mucho acá pero pues eso porque me interesa mucho la la problemática pero que hay que aterrizar muy bien porque estudios de violencia escolar hay muchos y múltiples porque desde la narrativa oficial ¿no? institucional hay una búsqueda por erradicar la violencia de todas las violencias ¿no? entonces todo el mundo te va a decir estamos en contra de la violencia y claro que queremos erradicarla pero entonces hay que ver qué está pasando porque los índices de violencia así como que digas bajaron más bien con toda la implementación de los protocolos y demás se ha evidenciado muchísimas más violencias ¿no? de las que se tenía entonces eso creo que o sea al cambiar de tema también algo que te quería decir es que te abriste mucho o sea te abriste muchísimo tenías como algo muy concreto que es una violencia que puede ser tomada como simbólica que puede ser tomada como epistémica que puede ser tomada epistémica en forma de que al nombrarnos también construimos ¿no? conocimientos y entonces construimos en nuestro espacio escolar conocimientos desde un lenguaje masculino ¿no? entonces yo decía bueno hasta si hay que lo mismo que decía Abril acortar ¿no? porque cómo medíamos uno cuánto y yo aquí puse mi pregunta ¿y cómo vas a articular eso? ¿no? ¿cómo vas a articular tu resultado cuantitativo con algo que sumamente va a aproximarse más por algo cual ¿no? pero ya con esto yo siento que justo te abriste mucho porque como ya te mencionaba también la mesa Abril hay muchísimas cosas ahí muchas muchas entonces tendrías que acotarlo porque insisto de violencia escolar hay mucha producción mucha documentación oficial muchos protocolos hay si te vas a la SEP hay una cosa que es como cómo hacer tu protocolo de prevención de la violencia escolar ¿no? bueno de la cosa escolar porque la SEP dice entonces hay mucho más bien hay que acotarlo y justo lo que te decía la maestra Abril para eso te serviría muchísimo el diagnóstico porque insisto ahí en cómo perciben la violencia de eso a mí me parece que sale tu trabajo y ya perdón por extender muy bien maestra Abril adelante maestra Abril era únicamente siguiendo la línea de la maestra Viridiana pues a lo mejor ya voy a utilizar el coloquio como para sacar fantasmas pero los docentes también somos víctimas de muchas violencias y eso es algo poco trabajado o sea yo no he visto talleres en donde nos invitan a los docentes a sanar las violencias de las que somos víctimas tampoco he visto entonces yo creo que ahí también es algo poco explorado pues desde que va desde la explotación laboral al maltrato de los padres de familia o al menos por ejemplo en mi propia experiencia por supuesto no aquí en la rosario castellanos pero en los otros planteles donde yo laboro que son de media superior yo sufro muchas violencias por parte de directivos entonces creo que incluso empezando porque no te permiten vestir como tú quieres entonces hay escuelas que tienen digamos más libertades dentro de la ciudad de méxico pero para los que trabajamos al margen pues las cosas están este horrorosas o sea de verdad entonces creo que si te sugiero esto que te dice la maestra viridiana que lo tomes bien en cuenta que lo delimites muy bien y que sepas qué tipo de violencia quieres trabajar que sepas si quieres preparar a docentes para que en el aula ellos digamos no ejerzan violencias o para que enseñen a sus estudiantes a no ser violentos o al revés para que los docentes sepan identificar cuando están siendo víctimas de violencia entonces yo creo que desde ahí vas a tener que delimitar un montón porque yo concuerdo el proyecto de lenguaje a mí me parecía maravilloso entonces creo que porque estaba muy bien acotado y porque creo que si es algo que es muy importante explorar yo utilizo el lenguaje incluyente dentro de mis aulas y ahora quienes me acosan son los estudiantes por utilizarlo porque ellos vienen repitiendo un montón de pues de cosas que aprenden en redes sociales solamente como que repiten estos discursos y entonces pues ahí también me parecía bien pertinente tu proyecto entonces sí igual concuerdo acotar acotar muchísimo pero pues no me quedaría quedar con las ganas de decir esto ahora sí ya silencio muy bien maestra bueno pues con esto damos fin a esta mesa y les agradecemos la presentación de los estudiantes así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la universidad rosario castellanos en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes las cuales están siendo retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones educativas superiores tanto nacionales como extranjeras les reitero nuestro agradecimiento los ¿cómo se llama? los invito a que vean la ceremonia de cierre del coloquio ya les pusimos ahí la liga en el chat por si quieren tienen tiempo de visualizarlo y me despido con la siguiente mención otro modo de ser humano y libre otro modo de ser muchas gracias por su participación y muy buenas noches y muy buenas y muy buenas y muy buenas